Spider-Man Far From Home es la película que cierra la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel y ya se encuentra unos cuantos meses de estrenarse y debido a ello se han estado filtrando ahora escenas sobre proyecciones privadas que se han llevado a cabo de Spider-Man Far From Home y también juguetes y otro tipo de materiales, también hemos visto fotos filtradas de las escenas de rodaje en donde vemos a Spider-Man utilizando una variedad de trajes para su personaje en esta ocasión vengo a mostrarte un juguete que posiblemente nos lance un fuerte rumor de toda esta película que se viene contado Uno de los detalles muy fuertes es que en el adelanto nos muestran que Misterio no proviene de este universo sino que viene de otro, confirmando así la existencia de los multi-universos dentro del universo cinematográfico de Marvel Otro adelanto en una transmisión de un programa de televisión en Estados Unidos explicó que el visitante Misterio pertenece a la Tierra 833 y otro detalle muy importante es que Misterio afirma que en su universo no existe ningún otro Spider-Man así que Peter Parker y compañía todos los Vengadores son de la Tierra 616 al igual que los cómics curiosamente en la Tierra 833 donde proviene Misterio si existe un hombre araña en las historietas aunque el personaje lo niega en los adelantos se trata nada más y nada menos que de Spider-Man UK que es la versión británica de el hombre araña aparentemente ya apareció en un filtraje que hubo de unos juguetes los cuales podemos estar viendo en pantalla y el personaje que vemos dentro de la nave y también fuera de la nave es idéntico al personaje de Spider-Man UK posiblemente tras esto se podría sintetizar de que Misterio y Spider-Man UK tuvieron una pequeña confrontación sabemos que Misterio es uno de los villanos de Spider-Man así que posiblemente le esté mintiendo al Spider-Man de la Tierra 616 o quizá él sea el culpable no sabemos, no hemos confirmado nada de que posiblemente le haya hecho un gran daño a Spider-Man UK o quizá lo haya matado ¿con qué fin podría ocasionar esto misterio? bueno, él quizá no quiere que sea delatado como el villano que todo el mundo conoce y podría escapar de ello yendo hacia otro universo donde nadie lo conoce es también que posiblemente haya tomado del pelo a Nick Fury y lo haya engañado fácilmente si te gustó este video regálame un gran bate y pulgar arriba apóyame compartiendo este video con tus amigos suscríbete a mi canal para recibir más noticias y contenido relacionado al cine y al mundo de superhéroes te ha hablado tu último amigo y sin nada más por el momento soy Wilton hasta la próxima hasta la próxima Gracias.